Ya, yo en este día agradezco a Dios, ¿no? Les agradezco a todos ustedes que están aquí, para vayan conmigo participando, ¿no? Por el día de mi cumpleaños. Estoy muy agradecida por ti. Dios es el que provee todas las cosas, el que nos da la vida, el que nos va a tocar la vida, ¿no? Estoy agradecida por mi cuñada, que también ha venido, por Milagra, por Mirla, por Oberaz, el que también está desfazado, venía desde Lima, ¿no? Y también por Silvia, que ella es la que nos ha traído a este lugar tan bonito, porque estoy muy feliz por esto. Silvia, vas a tomar la palabra como presidente. Gracias también por Leonardo, ¿no? Con buena comprensión. Y gracias a todos mis cosas por estar en este día conmigo. Потому que todos nos vemos cuando nos reunimos con él. Gracias. A ver, ¿qué hable su esposo? ¿Qué hable su esposo? Déjalo que mi papá hable. ¿Ya está haciendo? Bueno, ya está haciendo. Gracias a mí, le pone de pie, le pongo. Sí. Primero, me da un gran desafío a este día por aquí. Dios es un gran desafío, Dios es un gran desafío. Y el que se está aquí. A ti, damas, las vidas, 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 las vidas y las vidas. Y también agradecíles, agradecíles de verdad, en su corazón agradecíles a Dios. Yo quiero que lo digo, primeramente a Dios y segundamente agradecemos a cada una familia, a Robert, a mi familia, 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 a mi familia. a Leonardo... hay una competición, ¿no? y luego dice que todo el que estamos acá en el que no están tan bien lo metiendo en todo el tiempo que sea y claro, un día y la revolución y la revolución y la revolución es como es todo bueno una fuerza para reunirnos a un señor a un señor y a un señor que también me ha amado que me ha amado y a otro día gracias por venir a esta casa y somos los únicos que somos hermanas y eso es lo que sea gracias a Dios también a todos que le han estado gracias a mi a mi padre que también ha colaborado y a todos eso es todo ¡Gracias!